La noticia más esperada, Johnny Depp gana el juicio contra Amber Heard Aquí ya tengo algunos detalles, acabado de salir, estaba viendo la transmisión, el juicio en vivo No tengo todos los datos específicos, te lo voy a leer más tarde, pero Johnny Depp gana el juicio por difamación que le hizo Amber Heard, su ex esposa Algunos detalles clave de este juicio Primero vamos a ver algunos de los momentos en que la juez está dando el veredicto Importante, eran 7 jueces, el número 6, número 10, número 15, número 16, 97 y 29 Todos se pusieron de acuerdo a favor de Johnny Depp porque la verdad salió a relucir La multaron con 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, 2 millones de dólares, entre otras multas Vamos a ver un poco más, mira de qué se trata Ustedes encuentran que el señor Depp ha comprobado con evidencia clara que la señorita Heard actuó con malicia Sí En cuenta de Amber Heard, nosotros el jurado le damos la entrega de 10 millones de dólares por daños Les damos también en la cuenta de 5 millones de dólares En la cuestión civil Dieron alegaciones de violencia sexual Utilizaron eso como un escudo y una espada dependiendo a sus necesidades Los jueces dijeron que ella no pudo comprobar nada Y usaron esto como hechos, como espada, infligiéndolos en el señor Depp y en la comunidad ¿Ustedes han encontrado que ella prueba todo esto? No Ella no comprueba eso Dijeron que fue una mentira, que fue una guerra También dijeron que ella enderezó las historias utilizando a publicistas Como ustedes saben, Johnny Depp no se encuentra en los Estados Unidos Está en Inglaterra, en un concierto Un compromiso que ya previamente él tenía Si la doctora Polo hubiera sido la encargada del juicio de Johnny Depp y Amber No llores, que esas lágrimas son de cocodrilo Porque tú eres malvada Yo no soy malvada Tú eres malvada Tú eres típicamente la mujer que es bonita Pero todo lo que tiene de bonita lo tiene de mala Las células de tu cuerpo y de tu alma están podridas Triunfó la verdad Para todo el mundo Johnny Depp era inocente Desde que el juicio empezó el primer día Y quedó demostrado Una vez más La justicia hizo justicia Esto es Altagame Radio Yo soy Obandy Camilo Y cuando tú me veas Salúdame